Gran Cabalgata, este domingo 3 de febrero, vámonos a los caballos, celebrando en Cintalapa, la Feria de la Candelaria 2019, punto de partida, el campo El Ciprés, a las 10 de la mañana, con un recorrido por las principales calles de la ciudad, con un invitado especial, el artista, José Manuel Figueroa. Un loco enamorado, siempre quiero ser. Invita, el Club de Cabalgantes y el Ayuntamiento de Cintalapa. ¡Allá nos vemos!